Cuba Información Cuba, bloqueada y con escasos recursos, presenta logros en el terreno de la informática y las comunicaciones. En la reciente Convención Informática 2013, se presentaban proyectos como el Portal Educativo Interactivo Cuba Educa o la enciclopedia colaborativa Ecurred, la llamada Wikipedia cubana, de gran éxito en América Latina por el carácter descolonizador de sus contenidos. Pero los avances son frenados por el implacable bloqueo que afecta también a la tecnología informática. El trovador Silvio Rodríguez narraba el vía crucis que sufría para encontrar, en La Habana, una simple pieza de ordenador cuya rotura paralizó sus estudios de grabación. Ojalá, aquí no se venden esas tarjetas, nos recordaba Silvio. Hay de la compañía que lo haga, multas millonarias contra ellos. Ese es nuestro defecto, vivimos donde no debemos. La estupidez de vivir en nuestro propio país nos dificulta crear escuelas de música y estudios de grabación. Mucho más sostenerlos. Lo que hay que hacer es irse. Si es ilegalmente mejor. Nos castigan porque nos quieren mucho. Por eso nos aprietan tuercas. Somos un país que se dedicó a alfabetizar, a construir universidades de médicos y artistas. Ahora pretenden hacer ver que nos gusta tener pianos sin cuerdas y bailar sin zapatillas. Hace unos días, el escritor Herbert Fischer hacía un llamado en La Habana a ser de las tecnologías digitales un instrumento contra la colonización tecnológica promovida por el capitalismo. Y destacaba las potencialidades de Cuba si un día el maldito bloqueo se levantara. Cuba tiene una prestigiosa universidad de las ciencias informáticas y empresas especializadas. Pero su principal fortaleza es su juventud, ávida de seguir aprendiendo sobre nuevas tecnologías. Con todo ello, y con su clara visión política, Cuba podría ser un líder mundial en el campo de lo digital alternativo. La pregunta es obvia, ¿algún día la dejarán desarrollarse?